Realmente reprobamos este hecho. Nosotros creemos y sabemos que estas personas cometieron ilícitos agraviando al estado de Chihuahua y a la comunidad y a la población. Entonces nosotros creemos y sabemos que debe ser juzgado con las leyes y con los procedimientos de Chihuahua. Aparte que Chihuahua fue la que emplazó a las órdenes de aprehensión y fue la que finalmente los capturó también. Entonces nosotros en este sentido estamos a favor de la idea de que el caso sea juzgado y procesado aquí. Nosotros reprobamos que la federación quiere intervenir en un caso tan importante para el estado como lo es este. Nosotros estaríamos apoyando al gobernador del estado como empresariado. Ya nos tocó tocar base con muchos presidentes de organismos empresariales que están a favor de la lucha contra esto. Nosotros estamos a favor de la división de poderes como siempre lo hemos comentado y creo que esto debe ser de un ámbito local de Chihuahua porque fue finalmente al estado al que se le afectó y en donde se desviaron estos recursos que debieran de haberse seguido aquí en nuestro estado. Entonces nosotros reprobamos este hecho de la federación y estaremos buscando a la confederación que nos representa como COPARMEX y como Consejo Coordinador Empresarial a que salgan a declarar que es inminente una división de poderes y que no deben de interferir en las investigaciones del caso de Chihuahua. En el caso de la periodista Miroslava...